¿Qué es la torre de transmisión eléctrica en la provincia de Sánchez Carrión? ¿Qué es la torre de transmisión eléctrica en la provincia de Sánchez Carrión? No es sino un ejemplo más de la amenaza grave a la seguridad que implican las economías ilegales en nuestro país, muy particularmente la economía ilegal de la minería, que se ha convertido en la primera actividad ilegal por el monto de dinero que produce y que permite naturalmente financiar a sicarios y a delincuentes como los que han detonado el explosivo que ha destruido una torre de electricidad hoy mismo. Dicho esto, vamos a saludar al abogado Eduardo Guerrero. Muy buenas noches, bienvenido a RPP, señor Guerrero. Usted ha asumido hace 15 días la defensa legal de un oficial de la policía, Jorge Rodríguez Menacho, quien, sobre el cual pesan serias acusaciones y en su calidad de miembro, además de la DIVIAC, es decir, de la división de la policía de que investiga delitos de alta complejidad DIVIAC. Explíquenos, por favor, cuáles son las razones por las que se haya detenido desde hace 15 días bajo régimen de prisión preliminar. Tengo entendido que hace pocos minutos se ha recibido una notificación de una audiencia para mañana en la que la Fiscalía pedirá que sea detenido a título preventivo, ya no preliminar, durante 36 meses. ¿Qué es la sospecha que la Fiscalía ha levantado contra su patrocinada? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la oportunidad para poder explicar a la ciudadanía este caso que ha causado mucho revuelo. El capitán Jorge Rodríguez Menacho es un capitán que integra o integraba en su oportunidad las filas de la DIVIAC, una unidad emblemática en la policía, donde él cumplía un rol muy importante. Y sobre esto quiero empezar para poder explicarle a la sociedad cuáles son los hechos que le imputa Fiscalía y hechos que no están acreditados. De acuerdo. Díganos antes cuáles eran sus responsabilidades como oficial de la policía en una unidad que era dirigida, hay que recordarlo también, por el condenado Harbel Colchado, quien pasó a ser el coordinador del equipo especial de fiscales que ayuda a la lucha contra la corrupción en el poder. Las funciones que tenía mi cliente, el capitán Rodríguez Menacho, pues eran nada más y nada menos que la de brindar el apoyo, soporte técnico informático, de análisis de los registros de comunicaciones que provenían de las medidas de intervención al secreto de las comunicaciones. Es el, digamos, genio de la interceptación telefónica y del desciframiento de los celulares que se incauta. En palabras propias de la misma institución, él era uno de los pilares o efectivos estrellas que podía manejar este tipo de herramientas como era el Célebrite. Y la fiscalía presume que su cliente se ha torcido y ha pasado a traicionar a su institución revelando informaciones privadas de la investigación a personalidades como la fiscal suspendida, Patricia Menavies. ¿Y eso es así? Sobre eso sí, muchas gracias. Y ahí permíteme, don Fernando, a ver, explicarle. Esa es la tesis de la fiscalía. La tesis soportada en qué? En una versión, versión, dicho de un colaborador. Bueno, de dos. Del colaborador que ya todos conocen, que es el señor Jaime Villanueva Barreto. Y ahora que ha aparecido un segundo colaborador. Bueno, que en el registro de la fiscalía es el número 8. 8-2024. Que este colaborador también señala que sería el Capitán Rodríguez, quien habría dado información para evitar, uno, que el señor Jaime Villanueva Barreto se ha detenido el día 27 de noviembre del 2023. El día famoso del allanamiento de la sede de la Fiscalía de la Nación. Lo cual yo he podido constatar revisando los elementos de convicción de esta medida que ya venció, en la que no existe ningún acto de corroboración frente al dicho del colaborador Jaime Villanueva Barreto. Bueno, dos dice que... Y del otro. No existe ningún acto que corrobore dicho, dicho, dicha versión. Solamente es un dicho, una especulación. Pero el día de mañana, en audiencia, que se solicitará 36 meses esta vez, o tres años, en los 15 días, la Fiscalía tendrá que solicitar al juez sobre la base de indicios convincentes. Justamente hace 35 minutos, para ser exactos, nos ha llegado a nuestra casilla el auto que convoca audiencia de prisión preventiva, donde, en efecto, la Fiscalía está solicitando 36 meses de prisión preventiva, no solamente contra mi cliente, sino también contra las otras seis personas que han sido detenidas el día 23 de abril del presente año. En ese sentido, lo que sí tengo que destacar aquí, don Fernando, es lo siguiente. A ver, los hechos que le imputan al Capitán son solamente dos. El hecho que está catalogado por la Fiscalía en el hecho número tres, que es supuestamente haber favorecido, y esto es importantísimo, haber favorecido a la fiscal suspendida, la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, en un procedimiento administrativo que lleva ante la Junta, y además, ya los tan cuestionados informes que ya han salido, ya a conocimiento público, el informe 317 del año 2020, y el informe 132 del año 2022. Y esto es importante, don Fernando, ¿por qué? Si nosotros vamos a revisar esos informes, vamos a poder darnos cuenta que el Capitán Rodríguez Menacho, en ese tiempo teniente de la policía... ¿De qué edad? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene ahora? 35 años. 35 años. Hace tres años, cuatro años, cuatro años para ser exactos, el Capitán emitió el informe 317 del año 2020, a pedido de quien en su momento estuvo a cargo del caso Cuello Blanco, la doctora Rocío Sánchez Saavedra. Y esto es vital e importante, porque el mismo informe lo señala. Él hace un análisis de las comunicaciones respecto a qué? La información que le proporciona la doctora Rocío Sánchez Saavedra, a raíz de un CD que remite la operadora de comunicaciones, para que él haga el análisis íntegro de qué? Todos los registros de llamadas desde que las líneas que estuvieron intersectadas... ¿Contenido, audio de lo dicho o solamente la hora de entrada y salida de la comunicación? A ver, ahí aclaro. El área donde trabajaba el Capitán Rodríguez Menacho, que era el Departamento de Apoyo Técnico de la Diviat, no procesaba actas de contenido de comunicaciones. No procesaba. Lo único que él analizaba era solamente el registro de llamadas, el histórico que comúnmente le conocen los policías, dentro de esta función. No las actas de contenido, sino el registro se ha producido una llamada tal día, tal hora. Correcto. Y demoró tanto. Correcto. Y eso es lo que el Capitán informa en el nuevo informe del año 2022. Pero él omite referirse a las llamadas que estaban repertoriadas. Y sostiene que la señora Benavides no ha mantenido conversaciones con el señor Camayo. Eso es un error. Ese es un error. Sí mantuvo. Ese es un error. Sí mantuvo comunicaciones. Claro, las comunicaciones existen. Obra en el informe 317. Ya, pero él niega porque se limita al acta y no al registro. Permítame, don Fernando. Él en ningún momento ni ha omitido ni ha negado. El informe 132-2022 es claro. ¿Qué es lo que responde? ¿Qué es lo que le pide la Junta? Porque eso se da a mérito de un pedido de la Junta, específicamente de la doctora Inés Tello de Ñeco. Que estaba investigando como instructora del caso y que quería saber cuál era la relación que tenía la fiscal de la Nación con una persona que se presume implicado en el caso de los cuellos blancos del puerto. Correcto. Pero, ¿qué le pide la doctora Inés Tello de Ñeco al DIVIAC? ¿Qué es lo que le pide? Textualmente, el oficio dice, el pedido, sírvase a remitir las actas de comunicaciones entre el número tal que correspondería al señor Antonio Camayo Valverde y el número tal que correspondería a la persona, la fiscal suspendida, Liz Patricia Benavides Vargas. Le dice, remite las actas, para tal efecto, y esto es importantísimo, don Fernando, para tal efecto en dicho oficio, anexan el informe 317 del 2020, donde obraba el registro de llamadas de las personas cuestionadas. El capitán, al emitir este informe 132-2022, lo que hace es, además de explicarle todo este procedimiento que realizan, no existen actas de comunicaciones entre tal número y tal número. Pero si hay un registro con las llamadas producidas. Pero si hay un registro. Porque esto parece realmente un subterfugio. Yo sé que han habido llamadas, pero como se ha usado la palabra acta y no registro, digo, no hay. En el acta nada. Pienso que sé que hay llamadas que se han producido. Es que, don Fernando, creo que ahí hay una tergiversación. A ver. Si me está llegando el pedido y me tiene anexo el informe primigenio, donde ya la Junta sabe que existen registros de llamadas, y la Junta, a raíz de eso, me está pidiendo actas de comunicación, porque el pedido es expreso y concreto. Si yo tengo a la vista, eso es lo que ha hecho el capitán. Y eso es lo que me ha explicado a mí como su abogado defensor. Pero lo que el capitán ha hecho creer es que no ha habido contacto telefónico. No. Y si ha habido, ¿cuántas llamadas han habido entre Camayo y la señora Benavides? Exactamente dos, cinco llamadas, si no me equivoco. Dos a cinco llamadas, no son más. Cinco de un lado y dos de otro, creo, ¿no? Siete, ¿no? No, cinco llamadas entre el contenido total. Ya. Pero, a ver, en ningún momento y extremo, don Fernando, el capitán ha hecho creer otras cosas de que no existían llamadas. Muy por el contrario. El capitán siempre ha sido claro, y incluso en el informe 132 hace mención, hace mención de que solo existen registros de llamadas. ¿No le parece que es como si yo le preguntara ¿usted usa una corbata azul? No. Es con puntos azules, pero no es corbata azul. Más o menos se parece a una respuesta. Pero le está viendo. Yo sé que usted me está diciendo una verdad parcial cuando quiere negar que su corbata efectivamente está compuesta de azul. Aunque pueda, naturalmente, jalar el significado de las palabras en ese sentido. Está hablando de actos y no de registros. Realmente es una sustitución. Lo que se quiere saber. Y si la señora Benavides ha establecido contacto telefónico o no con el señor Camayo. Y aparentemente el informe que él presentó hace creer que no. No, don Fernando, permítame nuevamente. Insisto, ¿por qué? A ver, no es que el capitán ha pretendido dar e informar cosas distintas. ¿Por qué? Recuerde esto. El capitán realiza el informe 317. Él lo suscribe. Con el grado de teniente, claro, porque es del año 2020. Tres años después, en el 2023, en el 2022, perdón, dos años después, emite un segundo informe. Él mismo lo suscribe. De acuerdo. Y ahí lo que da a conocer es que no existen actas de comunicaciones. Hemos escuchado su argumento. Veremos cómo la justicia reaccione cuando utilice ese argumento mañana a las 5 de la tarde que tiene una cita. ¿Cuál era la relación que tenía el capitán Rodríguez Menacho con la fiscal suspendida, Patricia Benavides? Ninguna relación. No había ningún vínculo. ¿Y cómo aparece la foto aquella? Muchas gracias por la oportunidad. Ya se había abogado que hay una foto evidente, ¿no? No hay. A ver, la foto no prueba ninguna relación, don Fernando. La foto no prueba lo único. Ha venido en el salón de embajadores vestido con una camiseta de joven deportista junto a una persona clave en este asunto. ¿Junto a quién estaba sentado? Junto a la señora Mirta González. Luego le voy a preguntar de ella, que también hay mucho que revisar sobre ella. Pero para haber sido recibido, se supone que hay un vínculo. La fiscal de la Nación no recibe a todos los capitanes de la policía, ¿no? Es que, a ver, don Fernando, primero hay que saber cómo llegó el capitán a la sala de embajadores. Cómo ha llegado, eso es importante, para poder construir esta teoría, esta tesis. Cómo llega el capitán, y ya lo ha reconocido el señor Juan Carlos Tafur, cuando ha declarado tanto en la fiscalía como también públicamente en los medios, él ha reconocido lo que también mi cliente ha declarado internamente en la policía, como testigo. Como testigo. Que fue el señor Juan Carlos Tafur quien lo lleva, lo contacta primero, no ese mismo día, días previos, dos o tres días anteriores. Lo contacta y le dice, porque él ha reconocido que el capitán ha sido su fuente, como periodista. Y le dice, mira, tengo una información porque quiero hacer un reportaje. Aquí hay una discusión, si hubo o no hubo llamadas en ese tiempo fiscal de la Nación y el señor Antonio Camayo Valverde. El capitán que le dice, sí, hubo llamadas. Oye, entonces, mira, podrías acercarte, podría llevarte a la fiscalía de la Nación para que puedas aclarar ese punto, esa discusión, el capitán acepta. ¿Pidió permiso a su autoridad policial para ir a ver a la fiscal de la Nación? Ese ha sido su error o pecado que él reconoce públicamente, no haber comunicado a sus superiores. ¿Por qué actuó de una manera a la espalda de la autoridad policial? No ha actuado a la espalda. Si no informa que va a ir a ver a la fiscal de la Nación que, como sabemos, es objeto de una investigación. Por favor. Yo le pido a don Fernando que me permite explicarle por qué no es actuar a la espalda. En ese año, el año 2023, el año pasado, el capitán ya no estaba trabajando en la DIVIAC. El capitán estaba trabajando en una unidad muy sensible que pertenecía y tenía justamente apoyo de otros países, el capitán, a efectos de evitar, porque cuando le contacta el señor Juan Carlos Tafur, él lo primero que pensó, porque donde estaba no permiten escándalos mediáticos o políticos, sino a él lo podían sacar de la unidad donde había estado. Incluso a esa unidad no ingresa cualquiera. Pasan, y los mismos integrantes de la institución policial le pueden dar fe de eso, pasa un examen de muy alto nivel por el polígrafo, donde él lo ha pasado, lo ha superado. Todo eso que está diciendo puede volverse contra su patrocinado, porque si a todas estas credenciales resulta que ha estado metido en cosas sucias como la fiscalía piensa, pues va a tener muchas dificultades para comenzar a la justicia. ¿Qué relación tiene, puesto que ha negado que ha tenido una relación previa con la señora Patricia Benénez, ¿qué relación tenía con la empresaria Mirta González-Gieppe? Él ha reconocido que la única vinculación que tiene con la señora Mirta González-Gieppe es una amistad y que no es actual, ya viene de años anteriores. ¿Y qué se le reprocha o qué se sospecha de la señora González-Gieppe? Bueno, lo que sospecha el Ministerio Público y todo lo demás es la tesis del Ministerio Público. A saber sobre ella, recuerdenla, porque el público no sabe lo que la señora González-Gieppe ha hecho y quizás ni la conoce. Bueno, tendría que preguntarle entonces a la señora Mirta González. No, pero usted conoce el expediente, señor abogado. Pero en el expediente no narran todos los cuestionamientos o no que tenga una persona. Lo que narran es específicamente de qué momento estoy investigando allá. Sostengo que esto habría empezado en el 2023. Yo no conozco lo que pase en la vida privada de las personas. Procure conocer porque si le van a hacer preguntas mañana no conteste pasivamente como a Mirta. ¿Y su relación con el abogado Castillo? No tiene ninguna relación con el abogado Castillo. No lo conoce. A él, a ver, el capitán por haber trabajado en el equipo de Cuellos Blancos sabe obviamente y creo que toda persona conoce, al menos si es del mundo jurídico, porque el capitán es también profesional en el derecho, sabe quién es el señor José Luis Castillo Alba. Cuando él trabajó en el equipo especial de Cuellos Blancos, de hecho, que también sabe con exactitud quién era el señor José Luis Castillo Alba, pero él no lo conoce, no tiene un vínculo de amistad como para que pretendan vincularlo a él. Hay quien ha dicho que él llamó a Castillo para informar que el señor Villanueva iba a ser allanado. Y yo le pregunto quién ha dicho eso. Eso lo sabrá usted mucho mejor que yo. Entonces yo le respondo, eso ha sido un colaborador, es un dicho de un colaborador. Sí. Entonces yo digo, si el colaborador menciona que existe una llamada, que se haga ese acto de corroboración si existió. Pero que lo haga algún policía que no conteste como su patrocinado, que no utilice la diferencia entre actas y registros. No, no hay. Por favor, necesitamos a alguien que se investigue eso y sepa hacerlo. Don Fernando, aunque parezca mentira, eso no es que va a dar una respuesta porque técnicamente una cosa es registro de llamada y otra cosa es acta de comunicación. ¿Usted tiene una corbata azul o no? Claro que sí. Ah, claro que sí. Bueno, pues quizá otros dirían no. Es gris con unos puntos azules. Parece que ha contestado así su patrocinado respecto de las llamadas. En todo caso, por lo que usted dice, parece que estamos ante una víctima perfectamente inocente, un policía ejemplar que se permitió en mangas de camiseta de la Fiscalía de la Nación por la primera vez. No tiene ningún contacto que ha hecho su trabajo como interceptador de la telefonía de la N.P.C. Que yo le digo, don Fernando, es un policía ejemplar. Eso no lo duden. Lo único que se está haciendo acá es tejer una telaraña de algo que no tienes como uno, no probar. No lo han probado. Segundo, dígame usted, el Capitán Rodríguez no solamente ha trabajado con un solo despacho fiscal. Todos los fiscales lo conocen. Todos los fiscales lo conocen. Si él fuera esa persona que no sería fiable para el Ministerio Público o para la Administración de la Justicia, ¿por qué entonces recién se está poniendo en duda su credibilidad y no antes? Porque hay una respuesta terrible para usted, porque ha sabido disimularse durante mucho tiempo para dar un golpe importante. No digo que sea el caso, pero la respuesta suya puede corresponder a esa respuesta. Hay personas que actúan como santos para que se crean que son santos y están haciendo cosas que justamente quedan ocultas por su santidad. Todos los días vemos eso, señor. Tendríamos que conocer eso, don Fernando, en el proceso. En el proceso. Ahí es donde se va a conocer realmente la verdad. Lo que está claro es que su patrocinado no va a colaborar con la Justicia como colaborador eficaz. No considera que ha cometido nada de lo que tenga que reprocharse. No tendría por qué colaborar de algo que él no ha cometido. Muy bien. Tomamos notas, señor Guerrero. Mañana por la noche veremos la audiencia que se transmitirá sin duda en el canal de Justicia TV y de nuevo sabremos qué decisión toma la justicia respecto de su patrocinado. Muy amable por su presencia. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y nos tomamos rápidamente las cosas como son. ¡Gracias!